América Latina es un continente que va de un extremo al otro, que cambia de tonos políticos, que se reacomoda, que viven perfecto y constante reacomodo. Es como el planeta, que nunca deja de moverse. Pues América Latina está hoy viviendo una hora política donde se abre una nueva etapa. ¿Por qué? Porque vemos el debilitamiento de los sectores más moderados en favor de las posiciones más extremas. Al menos eso nos ha mostrado la reciente elección del Perú, donde Pedro Castillo, salvo que llegaran a prosperar los reclamos que está haciendo Keiko Fujimori, pues ha obtenido un triunfo voto a voto, palmo a palmo, centímetro a centímetro. Y ha obtenido un triunfo en estas condiciones porque es obvio que cuando se juntan todos los factores políticos que antes se peleaban entre sí, pues no es fácil que una nueva alternativa los derrote, y mucho menos cuando viene desde el llamado Perú profundo. Así que el resultado en el Perú nos muestra nuevas polarizaciones. Antes estaba la polarización entre la izquierda y la derecha, ahora estamos viendo la polarización social, los sectores excluidos, ignorados durante centenares de años, versus la élite política que los dominaba y que muchas veces se atrevió incluso hablar en nombre de esos sectores a los cuales excluía. Esa es la realidad. Esto no es un discurso lleno de resentimiento, sino lleno del análisis concreto de una realidad concreta como es el caso de lo que pasó en el Perú. Es decir, el Perú profundo, el Perú de los pueblos, el Perú olvidado, se le impuso al Perú citadino con una maquinaria electoral forjada en último momento, el voto a voto, las campañas de solidaridad, las campañas boca a oreja, en fin, procedimientos en medio de una campaña llena de muchos recursos y de muchos apoyos nacionales e internacionales en el caso de Keiko Fujimori. ¿Qué pasó allí? Pues que no valió de nada el retrato con Leopoldo López, que no valió de nada el retrato con Mario Vargas Llosa, que no valieron de nada los apoyos de factores que antes desdecían de Keiko Fujimori, que fueron afectados además por el gobierno de su padre. Y se impuso Pedro Castillo, un maestro de escuela que ahora está siendo estigmatizado como el fantasma del comunismo. Pues falta ver en primer lugar que se consolide ya indiscutiblemente su victoria y falta ver cómo maneja el país, en caso de que así sea. Así que esa es la realidad que vimos en el Perú. Pero vámonos a México, fíjense lo que ha pasado en México. En México ha pasado que también se produjo una conjunción de fuerzas contra López Obrador y se vieron allí en México alianzas impensables hace unos años. Por ejemplo, que el Partido Revolucionario Institucional se aliara con el Partido Acción Nacional, pues era algo que nadie podía imaginar hace tan solo 5 o 10 años. Pues bien, y que el PRD, partido fundado por López Obrador, ex militante del PRI, ex militante del PRD, también se sumara a esa campaña contra López Obrador, contra el presidente de México, mucho menos era posible de ser imaginado hace unos años. Es decir, se produjo allí también en México la alianza de factores antiguamente confrontados para tratar de frenar, vaya coincidencia, a un presidente que también ha venido con un discurso y con una acción totalmente distinta con respecto a los otros mandatarios. Acciones en pro de la reivindicación de los sectores indígenas, en pro de la inclusión, en pro de la democratización del presupuesto, en pro de mayor transparencia, en fin, a pesar de los casos de corrupción. En medio, por cierto, todo esto de una gran violencia política. Hasta en la campaña electoral se vio esta situación de violencia. Pero al final, López Obrador pasó la prueba. ¿Por qué pasó la prueba? Porque a pesar de esa alianza entre tres fuerzas que no son desdeñables, pues logró mantener la mayoría en la Cámara y logró ganar la mayoría de las gobernaciones. Casi el 70% de las gobernaciones quedan en manos de miembros de Morena y de sus aliados, que los aliados de Morena obtuvieron una gobernación. Es decir, un resultado absolutamente satisfactorio a pesar de esa situación. Entonces, evidentemente, en México, por supuesto, las cosas quizás no están tan polarizadas desde el punto de vista ideológico, pero sí desde el punto de vista social. Porque en México es más o menos la misma historia que contábamos de Perú con el tema de los excluidos, que siempre terminan apareciendo y buscando un representante que logre al menos algunas reivindicaciones frente al poder establecido, frente al establishment. Pero vámonos un poco más hacia Centroamérica también para analizar lo que está pasando. Está pasando lo que muchos le cuestionan a la izquierda, la vocación autoritaria en sectores de la izquierda, que llegaron con un discurso revolucionario y democrático, que llegaron con un discurso fresco. Nada más fácil de atraer la atención y el amor de América Latina que la revolución sandinista en sus comienzos. Qué bonita revolución. Veíamos cómo de la dictadura sandrienta se pasaba a una revolución donde se inició un proceso de alfabetización, donde había amplitud, donde había incluso factores distintos al frente sandinista gobernando. Ahora vemos un panorama que se parece mucho más al somocismo que al sandinismo en sus orígenes. Cuatro candidatos presidenciales han sido detenidos. Les buscarán razones que si se robó un carro, que si pichó un caucho, que si cometió algún delito. En fin. Pero esto quiere decir que competir frente a Daniel Ortega se ha convertido en un delito. Se ha convertido en una causa para ir a la cárcel. Esa ley de condena a los supuestos traidores a la patria se convierte en un yugo contra el propio pueblo de Nicaragua que no se puede librar de un gobierno al día que quiera quitárselo. Habrá que inscribirse en el frente sandinista para ser candidato y poder tener entonces opción de ser presidente y luego cambiar el rumbo como hizo el caso de Bukele, que fue candidato del frente Faraundo Martí en El Salvador y ganó. Y luego pues comenzó a acumular fuerza y terminó siendo un candidato más o menos con posiciones de derecha, si se pueden marcar en ese contexto. Pues bien, esa es la realidad que estamos viendo. Mientras en algunos lugares de América Latina, como por ejemplo en Brasil, Lula da Silva, en el Uruguay el Frente Amplio, a pesar de la derrota electoral que es una fuerza importante, en el Ecuador, a pesar también de la derrota que tuvo el gobierno allí, en Bolivia con el triunfo de Arce, mientras allí son proyectos que reivindican la condición de izquierda democrática, de reconciliación con los planteamientos más esenciales de la democracia, pues en Centroamérica vemos un giro autoritario. Un giro autoritario que habla de lo mal que está la izquierda latinoamericana en cuanto a su lucha contra el autoritarismo. De cómo terminan pareciéndose un gobierno como el de Somoza y un gobierno encabezado por Daniel Ortega que lleva por las no sé cuántas reelecciones. Es decir, terminan combatiendo a un adversario y terminan pareciéndose al final a lo que decían combatir. Eso es una tragedia para el pensamiento de izquierda democrática en América Latina. Y en Venezuela, pues también tenemos un rollo de semecate, como se dice, porque en Venezuela también se han dado demostraciones de poca tolerancia hacia la disidencia, se han dado demostraciones de uso abusivo de los recursos del Estado para las campañas electorales y para fines partidistas. Pero a la vez también podemos decir que se ve una pequeña luz con la posibilidad de que avance un proceso de diálogo nacional y que en ese proceso de diálogo nacional, pues se corrijan algunas de las distorsiones políticas de México en el último tiempo. Total, que el panorama en América Latina es bastante complejo y no dejemos por fuera Colombia, donde un gobierno como el de Duque termina reprimiendo a los sectores populares, como también pasó aquí en Venezuela. Y vemos que a la sombra de esa represión o a la par de esa represión, crece la opción de Gustavo Petro como candidato presidencial. Veremos si le da el oxígeno al presidente Duque para tratar de cambiar el temporal de las protestas. Veremos hasta dónde el resultado de estas luchas del Comité Nacional de Paro. Pero lo cierto es que por el campo medio, por el medio de la cancha o por el medio de la pista viene avanzando la candidatura de Gustavo Petro. Y bueno, ya están buscando en Colombia una figura que pueda detenerlo. Veremos qué pasa en Colombia y veremos qué pasa en América Latina con este panorama tan enrevesado políticamente al lado. Bien, hasta aquí nuestro Puntualizando por el día de hoy.